Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Y qué te traigo hoy? Dos cajas. Una no, dos. ¿Por qué? Porque Beauty Buy ha sacado a la venta dos cajas que son con un montón de productos. La verdad, que contiene cada caja un montón de productos, es exagerado, y os voy a dar los de los productos que contiene y para qué sirve cada uno y todo esto. Os dejo abajo los links por si las queréis comprar y todo eso. Bien, una de las cajas es la de Hidrate Box, o sea, son todas de hidratación box y son todos esos productos orientados a la hidratación, como su propio nombre indica. Y vamos a ver lo que nos dice. Nos dice, baje del tren del cuidado de la piel en la estación de la hidratación, con de hidratación box de Beauty Buy. Es perfecta para aquellos con la piel que necesitan un poco de ayuda en el apartado de hidratación. Este conjunto de 13 productos es ideal para la piel seca y te va a dejar la piel sintiéndola nutrida, limpia y empapada de humedad. Muy bien, el precio de la caja es de 50 libras, bueno, os dejo en euros lo que vale, y el valor de los productos es de 180 libras, o sea, ya está bien. Vamos a ver qué productos contiene. El primer producto, ah, no os he dicho, Beauty Buy, aparte de hacer estas cajas sorpresa, bueno, sorpresa, esta no es sorpresa porque os lo estoy contando, aparte de hacer estas cajas también tiene tienda con productos, que tiene un montón de marcas, o sea, tenéis Revolución, Revolve, un montón, Charlotte y Burie, o sea, podéis echar un vistazo, y también tiene su propia marca de cosméticos, que es de cosméticos y de maquillaje, que es la marca de Beauty Buy. No se han buscado otro nombre ni nada de eso, no, Beauty Buy. Bien, entonces, el primer producto que contiene es de la, bueno, que os cuento, es de la marca de ellos, de Beauty Buy, y es el Colloidal Oatmeal, Oatmeal, Oat Lipid Rich Moisturizer de 90 mililitros, que es un humectante rico y nutritivo, que está formulado con avena colloidal para hidratar y calmar la piel, y además tiene lípidos, los cosas que también contienen los lípidos de la avena, que los lípidos de la avena son ricos en cerámidas, y nos dice que esto va a ayudar a calmar y a retener la humedad. Muy bien. Siguiente producto también de su marca, y es el Beauty Buy Chamomile Mas Oat Lipid Cleansing Balm de 90 mililitros, y este es un rico bálsamo que limpia y elimina los restos persistentes de maquillaje e impurezas, y te deja un acabado limpio, nutrido y confortable. A mí, limpiadores, como estoy últimamente yo con los limpiadores, bálsamos limpiadores, estoy a tope, a tope, Mari. Bien, siguiente producto, uno de una marca que yo lo he probado hace poco, que me vino con los productos de Estilevana, y este producto os lo recomiendo. Y os dejo los vídeos de Estilevana aquí, de productos de ellos, que con el código INF10ELIOLI tenéis unos precios que son increíbles. Y hay productazos. Ya os voy a hacer otro vídeo un día de estos, porque es que hay productazos. Bien, y viene un producto que me vino, y es de la marca La Neige, el Lip Sleeping Mask de Berries, o sea, de frutas del bosque, de 20 gramos, y esta nos dice que es una mascarilla labial nutritiva, que se deshace durante la noche, y elimina las células muertas de la piel, para brindar una sensación y apariencia regenerada y suave, como y te deja los labios como los labios de un bebé mientras duermes. Fuera tonterías, es muy buena esta mascarilla, muy buena. Yo la he utilizado y es una bomba. Siguiente producto que contiene, es de la marca Deodoc, Deodoc Intimate, y es el Deodoc Intimate After Shave Balm in Fresh Coconut. Y este es un producto que me parece muy interesante. Es un bálsamo para después del afeitado, que alivia al instante, calma e hidrata la piel para después de la depilación, y al mismo tiempo ayuda a reducir la inflamación, y las quemaduras que te puede provocar el haberte depilado con cera. O sea, creo que está muy bien este producto. Yo tuve uno, no me acuerdo de qué marca, un producto específico para después del afeitado, o para después del depilado, y la verdad que te alivia mogollón. Es como las toallitas estas que vienen cuando compras bandas depilatorias. Pues igual, pero en producto. Igual no, mejor. Mejor porque las bandas, o sea, las toallitas que vienen, suelen tener una sensación aceitosa. Y este tipo de productos no tiene sensación aceitosa para nada. Es una crema que te la aplicas, y luego notas la piel súper calmada y súper hidratada. Siguiente producto, de la marca ZIT, a ver este nombre, ZIT Tisca Silk Shake, de 20 mililitros, y este es un gel de baño probiótico, que ayuda a equilibrar, fortalecer y optimizar tu piel, para un acabado limpio y sin irritaciones. Luego, el siguiente producto, un producto que vino hace, empezó a venir en los calendarios, bueno, vino hace dos años o algo así, hace dos años, en varios calendarios vino, y a mí me hacía mucha gracia este producto. Y es el Egyptian Magic Alproporce Skin Cleans, de 7,5 mililitros. Y este es un bálsamo multiuso, sirve para todo, Mari. Es de un porción natural, y está diseñado para hidratar y humectar la piel, y el cabello. Y sirve para utilizarlo de la cabeza a los pies. Está elaborado con los seis ingredientes más hidratantes, y curativos de la naturaleza. Y te lo venden así, y se quedan tan anchos. No tienen abuela, no tienen abuela, estos del bálsamo egipcio no tienen, no. El siguiente producto, es el Fur Albody Buta, de 15 mililitros, que esta es una manteca corporal, ultra nutritiva, que ayuda a crear una barrera de hidratación, mientras duermes, y suaviza y repara la piel. Pues bien, siguiente, de la marca Origins, un producto que a mí me gusta mucho, y es el Ginseng Glow Boosting Mask, de 15 mililitros. Y esta es una mascarilla facial iluminadora, que está enriquecida con dos tipos de vitamina C, para un acabado radiante, energizado y fresco. A mí esta, es una de las líneas de Origins, que más me gusta, sobre todo para el verano, me parece una gozada, el contorno de ojos, que han cambiado la fórmula, pero el contorno de ojos de antes, era una pasada, muy bueno, el de ahora está bien también, pero es que el de antes tenía un tono, que te disimulaba muy bien las ojeras, una bomba. Y a mí, esta línea me gusta mucho para verano, en general la crema también, me gusta mogollón, es muy fresquita, tipo gel, y tiene un olor que te mueres. Siguiente producto, de la marca Nursem, la Karin Hands Cream, bueno, ya veis que os cambio de foto, porque es que como son tantos productos, no os voy a ir poniendo los productos, os pongo la foto con varios, y ahí va, y os voy señalando cuáles, porque es que si no, imposible. Bien, el siguiente, es el Nursem Karin Hands Cream, de 75 mililitros, y esta es una crema de manos, de rápida absorción, está enriquecida con ingredientes, de origen natural, para calmar y proteger las manos secas, doloridas y doloridas, incluyendo, miel de manuca, extracto de sauce blanco, alantoína, y provitamina B5, y además contiene, aceites vegetales, y glicerina. Siguiente producto, de la marca Beauty By, el 5% de escualano, más ácido hialurónico, y este es un bálsamo nocturno, que contiene, poliglutamico, que contiene, ácido poliglutamico, y es un bálsamo nocturno, nutritivo, que transforma la piel seca, y deshidratada, mientras duermes. Está repleto, de ácido hialurónico, ácido poliglutamico, para un tratamiento de lujo, y dejarte la piel suave, como la seda. Estoy yo buena. Siguiente producto, de la marca The Beauty Crop, de The Beauty Crop, viene el, Love Wind Sweet Mask, a ver, la Love Wind Sweet Mask, que viene en un pack, de tres máscaras, mascarillas. Este es un conjunto, de tres mascarillas faciales, hidratantes, que ayudan a calmar, a nutrir, y a hidratar, y rellenar la piel seca. Siguiente producto, de la marca Neogen, y de Neogen, viene el Dermatology, Biopil Green Tea, Moist PHA, Gaucepilin, viene un pack, y esta es, una almohadilla de algodón, esfoliante, que está infundida, con té verde, para ayudar a suavizar la piel, eliminando las células, muertas de la piel, y dejando un acabado, más brillante, un, un pack esfoliante, vaya. Y el, por último, pero no menos importante, de esta caja, el Vanity, Vanity Planet Tonalift, Antone, y que es esto, este es un dispositivo, de barra vibratorio, para esculpir el rostro, que ayuda a levantar, y a tonificar, libera la tensión, y define los pómulos, y la línea de la mandíbula, así que, para que veáis, viene hasta con aparatito, Mari, una bomba, bien, siguiente, siguiente caja, la siguiente caja, es la, Brick Out Box, de decir, que tiene un precio, de 50 euros, y esta nos dice, que es un, un set de cuidado, para la piel, con 18 productos, Mari, para pieles propensas, a erupciones, bien, entonces tenemos la caja, para, para, pieles deshidratadas, y está para, problemas, no solo de acné, sino de erupciones, de todo tipo, porque claro, puede ser de las mascarillas, pues eso, vamos a ver, que nos cuenta, nos dice, descubre la edición definitiva, de productos antibrotes, de, de Brick, de Brick Out Box, de Beauty By, incluye, 18 productos indispensables, para actualizar, tu rutina, de cuidado de la piel, de principio a fin, y realizar, cambios, los cambios, que necesitas, y que te conduzcan, a una piel, más sana y feliz, el próximo año, tiene un valor, de más de 100 libras, y un, de más de, 141 libras, perdón, y un increíble, ahorro del 72%, esta caja, ha sido seleccionada, especialmente pensada, para usted, lo que la convierte, en la, en la mejor tienda integral, para pieles propensas, a manchas, y a, y a brotes, muy bien, primer producto, el limpiador corporal, de la marca, Glove Hub, el Purity and Britney, y este es, un limpiador corporal, iluminador y purificador, que ayuda a exfoliar suavemente, y resurgir, y destapar los poros, para un acabado claro, de esta marca, vino hace un tiempo, en look fantastic, un producto, y a mí no me gustó, oye, no me gustó, como que lo he intentado probar, un par de veces, o tres, y no, lo tengo en el váter todavía, en la bañera, pero no, no, no me gusta, pero este producto, no lo he probado, el que vino es otro, siguiente producto, uno que sí me gusta, y es de la marca Kors, de Kors, viene el, los, Clearfit Masker Patch, que este es un, un paquete con 18 parches, que son ultra finos, y que combaten las imperfecciones, y ayudan a reducir las manchas, de forma rápida y eficaz, a mí estos, este tipo de parches, me parecen súper cómodos, me parecen guays, y además me parece que funcionan, siguiente, de la marca Neogen, de Neogen, viene el Dermatology Biopil, Limon Bricht, con PHA, o Cepilin, y esta es una almohadilla, de algodón esfoliante, de una almohadilla, de algodón esfoliante, que está infundida, con limón, con ácido láctico, y ácido glicólico, y ayuda a suavizar la piel, y a eliminar las células muertas, de la piel, bien, siguiente producto, viene un paquete, de 4 Cicca Kila, que es una caja, con 4 parches, para las manchas, y 4 toallitas limpiadoras, que ayudan a enfocar, disolver, y eliminar la apariencia, de estas manchas, que son muy difíciles de llegar, esto me parece interesante, porque son los parches, más las toallitas, creo que puede estar bien, y eso, que sean específicos, ajuste para tratar, lo que son las manchas, creo que puede estar bien, sí, siguiente producto, el Mega Baben, de Letus Clarifying Boost Mask, de 15 mililitros, que esta es una mascarilla, esfoliante, para el trasero, que utiliza ácido glicólico, málico, y acelaico, para ayudar a esfoliar, a resurgir, hidratar, y suavizar la piel, Mari, yo no me había dado cuenta, cuando he cogido la información, no me había dado cuenta, que pone que es para el trasero, luego en edición os pongo, a ver si es cierto, que es para el trasero, siguiente producto, de la marca Embryolisse, la Light Cream Sensitive, y esta es una crema rica, hidratante, ultranutritiva, que empapa la piel, con nutrientes, y ácidos grasos esenciales, siguiente, el Hichter Educación Skin Care, H.C. A Glicolic Acid Pads, y son 30 pads, que contienen, o sea, pads, estas almohadillas esfoliantes, que, faciales, que contienen una infusión de ácido glicólico, que ayudan a suavizar la piel, y a eliminar las células muertas, yo de este tipo de almohadillas, suelo utilizar, tengo, ahora estoy acabando, unas que tengo de Elemis, y a mí, es que me gustan en general, los tónicos esfoliantes, con ácidos me gustan, y este tipo de almohadillas, para cuando no tienes, tienes prisa, y tiqui tiqui tiqui, es tan guay, es muy práctica, sí. Siguiente, ahora de la marca Beauty By, de Beauty By, viene el, Skwalane, Masrin, Singel Moisturizer, y esta es una crema hidratante ligera, que ayuda a proteger e hidratar, y además, acondiciona la piel, y te ayuda a que tengas menos grasa. Siguiente producto, de la marca Nude Stick, de Nude Stick viene, el Lemon Ice Detox, and Glow Micropil, y este es, una esfoliación química casera, que ayuda a esfoliar, e iluminar la piel, de una manera efectiva, lo que te da como resultado, mucha luminosidad en la piel. O sea, mirad que de productos, que barbaridad. Siguiente, de la marca Sansan Eski, Australian, la Pink Light Deep, por Ecleanser, de 10 mililitros, y este es un gel de limpieza profunda, de poros, 4 en 1, que elimina fácilmente el maquillaje, elimina la congestión, y combate la contaminación diaria. De esta marca, yo he utilizado mascarillas, y son muy buenas, me gustan, me gustan, sí. Habla del Dr. Hark, el Cicapire, Tiger Grass, Sleeper, Sleeper, que es la Intensive Mask, de 5 mililitros, que esta es una mascarilla reparadora nocturna, que es infunde hierba de tigre calmante, que ayuda a la recuperación de la piel, y reduce el enrojecimiento, y previene daños, daños más graves, eso es. De esta marca, o sea, de esta marca, de esta marca, y esta línea es muy buena. Siguiente, de otra vez, otro producto de Beauty By, es el 2% BHA Overnight Mask, con ácido salicílico, y ácido acelaico. Y esta es una mascarilla nocturna, facial nocturna, específica para pieles propensas a las imperfecciones, que funciona para esfoliar suavemente la piel, refrescar, calmar e iluminar la piel mientras duermes. Siguiente, de Mario Badescu. De Mario Badescu viene el Acne Facial Cleanser, este es un limpiador diario suave, que es efectivo para pieles grasas y propensas al acné, que ayuda a eliminar el maquillaje, la suciedad y las impurezas. Y aunque te limpia y todo esto, no te elimina los aceites esenciales de la piel, ni la humedad. Siguiente, el Kitsch Microderma Facial Roller, y este es un rodillo de microagujas, que ayuda a promover la regeneración de nuevas células de la piel, y la producción de colágeno, al tiempo que reduce la aparición de nuevas líneas, y de líneas finas de poros y de hiperpigmentación. Siguiente, me quedan otros tres productos, uno de la marca Origins, que es el Check and Balances, 40 Face Wash, de 15 mililitros, y este es un lavado facial equilibrante, que ayuda a limpiar suavemente a la piel, sin dejarla tirante. Yo este lo utilizo en el trabajo, cuando trabajo en la zona de la panadería, en la zona de donde hacemos las berlinas y todo eso, que es una freidora muy grande, este luego para limpiar la piel, te deja la piel súper limpia, y tiene un aroma muy agradable, como mentol, muy agradable, y yo todos los botes que llegan de este, los uso para eso, siempre. Siguiente producto, otro de Beauty By, y es uno con ácidos salicílicos y niaceramida, y es el Salicílicacid, más niaceniamide, blemish paste, y este es un tratamiento calmante para las manchas, que no se aclara, y que ayuda a abordar los brotes activos, mientras mejora la aparición de las cicatrices. Y el por último, pero no menos importante, el Neogen Dermalogy Dye Light Protection Arison Cream, de 5 mililitros, y esta es una crema solar facial ligera, con factor de protección 50. ¿Qué opino de estas dos cajas? Pues, opino que no están mal, pero, que los productos, si os vais fijando en los tamaños que digo, hay muchos productos que vienen en tamaño pequeño, y creo que es algo a tener en cuenta. No están mal las cajas, pero, me parece, que hay que tener en cuenta ese detalle. Sí, y luego deciros otra cosa, que, que, que en Cool Beauty, están las cajas, hay cajas con descuento, es un, el descuento se os aplica directamente, cuando metéis las, las cajas en la cesta, y está con descuento, la Cool Beauty Recovery Edit, del 2022, y está con descuento, la Cool Beauty The Booyers Edit, de 2022, así que tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿vale? Hacen un descuento, en las dos, de 15 libras, así que, eso. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os venga, que sea interesante, el saber de estas cajas, y espero que estéis muy bien, que disfrutéis del día, de la vida, y que sonreír, que sonreír, que sonreír es vivir, y suscribirse, y compartir, Mari, que mirad que pocas visualizaciones, tienen los vídeos, estoy un poco, preocupada, o pensando que igual, no os interesa esta temática, simplemente, y, no sé, no sé, Mari, un besito muy gorda, esta vez muy bien, y a seguir, y a vivir, que son dos días, aguri, Mua, Mua.